Ahora tú dices que vivo, me desespero, me siento confundido Seguiré contiendo, seguiré juntos, es mi corazón Dime lo que esco, si es que no me tengo Me siento raro y a través del tiempo Si no es que no me desespero, si es que no me desespero Si no es que no me desespero, si no es que no me desespero Tu rosa, mi cesoso, canso negro, te dice forma que miras tu sonrisa que me contestó Que se desespera, me lo ponen, me lo ponen Y tu desespero no con tus recuerdos Si no es que no me desespera, me lo despistó No yo creo a ti, amiguelas, me lo despisten Sin solo la sabiduría que caen las ruedas Que tú cantarás, que no te vas a tocar en este corazón Y que se muere por ti, si tienes de sabor Si no vuelves jamás, se muere el corazón Y que se muere por ti, si tienes de sabor Y que se muere por ti, si tienes de sabor Y que se muere por ti, si tienes de sabor Y que se muere por ti, si tienes de sabor Y que se muere por ti, si tienes de sabor Y que se muere por ti, si tienes de sabor Y que se muere por ti, si tienes de sabor Y que se muere por ti, si tienes de sabor Y que se muere por ti, si tienes de sabor Y que se muere por ti, si tienes de sabor